Empecemos entonces amigo Volkswagen T-Cross o si no en otros mercados también es conocido como el Volkswagen Tankoon. Señores este vehículo es de procedencia de la India con un precio de $24,990 tiene 5 estrellas, 6 airbags y un porcentaje de fiabilidad para el conductor del 92% y para niños también del 92%. Bastante bien. Que es un vehículo sí muy seguro y la Latina Cup definitivamente le da sus 5 estrellas de seguridad. Amigo y hablando de Volkswagen porque no sorprende Volkswagen estando dentro de las buenas calificaciones de Latina Cup. Tengo otro modelo y es el nuevo Virtus. El nuevo Virtus que recién llegó a Ecuador cambió de 4. Esta vez no hicieron como el Polo le pusieron 6 airbags y obtuvo la máxima calificación de 5 estrellas de seguridad. El nuevo Virtus tiene 92% de ocupantes adultos y 92% de ocupantes infantes en protección. Bastante, bastante bien. Y hay que decir también como dato interesante que este auto cuesta $21,490. Es decir, aumentó su precio para agregar el. No me parece muy bien porque debería eso ser esencial. Y además los autos de aquí ya están caros. Claro, exacto. Pero el Virtus muy bien. Está bastante, bastante bien por lo que ofrece Amplio. Está muy bien. Y es un auto bastante seguro. El carro más económico en nuestra lista es a continuación el Chevrolet Onix. Con un precio base de $19,990 de procedencia brasileña. Pues sí, este vehículo cumple con todas las normativas. Y sorprende, ¿no? Pues sí. Sí. Quizá no. Cuando no, Chevrolet no. Pero claro, Chevrolet es verdad. A ver, a ver, papi. Si hablemos de aquí, aquí podemos hablar. No, no, no. Pero aquí podemos decir que es de una de sal y una de dulce. Eso sí. ¿Por qué te voy a explicar? El motor terrible. Exacto. El motor 2 que 3. Bueno, ya vamos al tema de conclusiones. Pero sí, señores. Este Chevrolet Onix tiene 5 estrellas con una tasa de fiabilidad del conductor de 91% y para niños de 91% de igual manera. 6 airbags. Recuerden que esta es la misma plataforma de la montana, la misma plataforma del tracker. Entonces, señores, el precio va muy bien. Por $19,990, pues, te llevas 5 estrellas hoy. Te llevas lo que estás pagando. Sí. Te dejas preparado en la vida, pero 5 estrellas. 5 estrellas de seguridad, mico. O sea, tienes un motor 3 cilindros, banda húmeda, pero 5 estrellas de seguridad. Pero bueno, hay que aplaudir porque es una sorpresa ver a Chevrolet en este topic, ¿cierto? Sí. Amigos, te tengo otro Chevrolet, que de hecho tiene la misma plataforma, el mismo origen de procedencia y hablamos del Chevrolet Track. Ya es común, creo que también es muy conocido que tiene 5 estrellas de seguridad del Chevrolet Track. Y tenemos un total de 6 airbags. Sacó 91% de protección de ocupantes adultos según la Latina Cap y 92% para los infantes. Bastante bien. 6 airbags, amigo. Y el precio, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? $24,990. Lo mismo que el Volkswagen T-Cross, che. Ahí compite. Ahí se dan. Ahí se dan. Compa, el siguiente vehículo para nuestra lista de los top en los autos más seguros para Ecuador está el RAV4 de Toyota. Este RAV4 es de origen japonés. Ahí es donde yo puedo meter el dedo en la saga y decirles, señores, puede que esta marca Daihatsu puede ser lo mismo que Toyota. Es verdad, son la misma compañía, las mismas cosas, pero el ensamble es en otro lugar. Y los estándares de calidad en cada tornillo, en cada puesta. Es completamente diferente. Así que cabe mencionar ese vehículo que tiene 5 estrellas de seguridad, 7 airbags, con un porcentaje de fiabilidad, conductor 92% y para niños del 95%. Muy bueno. Es muy bueno este vehículo en realidad. Pues sí, tiene sus pros, muchos pros. El contra, el único tema es el tema del precio. 37, 9, 90 y estábamos hablando de ligas mayores. Pero sí, vale la pena porque ya no vale la pena. Y que ha mejorado mucho su diseño. Hay gente que recordará el RAV4 inicial, sería por ahí por los 2000. Era chévere y todo, pero hubo un vehículo más playero y algunos, el diseño era tan chévere, ¿no es cierto? Sí. El inicial. Ahora ha mejorado bastante el diseño del RAV4. Pues es bonito, hay que decir que el diseño este ahora está bastante bien. Amigos, te tengo el siguiente modelo que es el Nissan Qashqai. Y es que el nuevo Nissan Qashqai también pasó las pruebas del Latina Cup. Ahora obtuvo 5 entregas de seguridad. Hay que decir que tiene 6 airbags y está muy bien en asistencia de seguridad. Producido a 86 en asistencias, pero en protección de ocupantes adultos sacó 94% y infantes 92%. Uno de los porcentajes más altos de este top. Muy bien el diseño Qashqai. Y bueno, el precio, como sabemos, es de 32,990. Dato interesante, le fue un poquito mal en protección a peatones, pero es un poco común el que no tiene frenado autónomo de emergencias desde sus versiones de entrada. Lo cierto que es un poquito común en este top también, pero dato interesante para decir si no hubiera sido una calificación perfecta en el Nissan Qashqai. Amigos, y guau. Así que Toyota lleva la banderita de seguridad a nivel mundial. Este vehículo que les voy a mencionar es el Toyota Corolla. Ensamblado, distribuido y todo desde Japón. Con un precio de 26,990. 5 estrellas de seguridad, 7 airbags. Y con porcentaje de fiabilidad para conductor 83% y para niños del 92%. Esto quiere decir que este Toyota Corolla cumple con todas, todas las normativas y está muy seguro. También está cariñoso el precio, cabe mencionarlo, sí, cabe decirlo. Pero si estás llevando un Toyota, estás llevando fiabilidad de motor a diferencia del Onix. El Onix a futuro va a tener problemas si no lo cuidas. Claro. Pero el Toyota sí tiene cosas muy interesantes que dar por el precio. Sí, y hay que decir también una cosa. Que por ejemplo, como tú dices, el tema de que por ejemplo Daihatsu o los autos que produce Daihatsu, como el Ryze, el Aya o el Rush, no vemos en este tipo de tops. Porque nos damos cuenta que los que son de origen japonés están mucho mejor ensamblados, van mucho mejor en el tema de seguridad. Y ahí que está. Un dato es, tenemos aquí la prueba más fácil de cuando hablamos de los carros japoneses que no sean japoneses. ¿Cierto, amigo? Amigo, ¿qué te parece si llegamos a las conclusiones? Realmente aquí pues hay cosas para decir. Por ejemplo, uno me parece que como tú dices, los japoneses llevan la bandera de seguridad muy bien. Nissan, muy bien Toyota de seguridad bastante, bastante bien. Pero también hay que decir que son autos bastante costosos, ¿cierto? Y aquí es de todo. Por ejemplo, si vamos a porcentajes de protección adultos e infantes, los mejores serían el Nissan Qashqai y el Toyota RAV4. ¿No es cierto? Que para mí, dentro de los dos, yo me iría a 100% con un RAV4. Y Daih, si me pregunta la relación precio-calidad, entre los que están un poquito más económicos, viendo un global, yo me iría por el Volkswagen Beetle. Por el tema del motor, por el tema del porcentaje que tiene en protección que sacó. Y entre las 53 y las 6 airbags, me parece un poco más el global, el autoseguro y que un poco más fiable. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa. Y a detalle, en www.fayas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también, si te gusta el tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita. Y además, también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo, como siempre, soy Carlos Ruález. Esto, como siempre, es tu Fallas, mis amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!